Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un video más a mi canal Hoy voy a estar comiendo yogur con los dedos y también leyendo una historia para dormir Espero que les vaya a gustar este video, vamos a comenzar Está deliciosa, delicioso Está delicioso Hoy fue un día lleno de aventuras y emociones Desde que salí de casa esta mañana Todo parecía una montaña rusa de acontecimientos Pero ahora que la noche ha caído y estoy acostado en mi cama Siento que finalmente puedo relajarme Cierro los ojos y dejo que mi mente se deslice hacia un lugar tranquilo y sereno Imagino que estoy en una playa desierta Con la suave frisa marina acariciando mi piel y el sonido de las olas Rompiendo la orilla y llenando mis oídos Me tumbo en la cálida arena y observo como el cielo se tiñe de tonos suaves Y caídos a medida que el sol se pone en el horizonte Las estrellas comienzan a aparecer una a una Como un pequeño destello de luz en la oscuridad En este lugar de paz y calma Dejo que mis pensamientos paguen sin rumbo Dejando atrás las preocupaciones del día Me concentro en mis respiraciones Inhalando profundamente el aire fresco Y exhalando lentamente cualquier tensión que pueda haber quedado en mi cuerpo Mientras me dejo llevar por la tranquilidad de la playa Me doy cuenta de lo agradecido que estoy por este momento de paz Agradezco por las pequeñas alegrías del día Por las sonrisas compartidas y por las lecciones aprendidas Con cada respiración siento como mis párpados se vuelven más pesados Y mi mente se sumerge en un estado de relajación profunda Las olas siguen susurrando suavemente en la distancia Como una canción de cuna que me arruya hacia el sueño Y así me dejo llevar por la marea de la tranquilidad Sabiendo que mañana será un nuevo día lleno de posibilidades Pero por ahora solo necesito descansar y recargar mis energías Con esa certeza en mi corazón Me sumergo en un sueño reparador Listo para enfrentar lo que el mañana pueda traer Buenas noches Espero que les haya gustado esta historia para dormir Este yogur trae pedazos de fresa Esta riqueza Esta es una musica Especiales Tú No, no, no. Me encanta el yogur Por favor, si son nuevos No olviden suscribirse a mi canal Dejen like a mis videos Y también Se pueden ir a suscribir Al canal de mi hermana Julie ASMR ¡Suscríbete! Bueno, hasta acá llegó este video Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo Se me cuidan Que Dios me los bendiga Bye Bye